Pedro, el niño chino Te intento nadar los mares Toda su vida por la borda Todos los sueños de su madre Pedro, el niño chino Nunca escucho de las ciudades Todas las noches escondidos De los espíritus sentidos Que los que flor han ido sentes Al despertar sin desayuno Imaginando que su isla Se trago y al mundo entero Pedro en su viaje sin retorno Encontro los restos de un autagio Pedro, el niño chino Te intento nadar los mares Respirar y las estrellas Se envolvieron en sus juguetes De madena colorida por el fondo Y sus miedos se elevaron Con el viento El dolor que anunciaba La tormenta 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 Gracias.